Buenas este vídeo va a ser un intento para echar abajo el boss del evento de Halloween en el juego de bless online como veis tenemos yo estoy en una de las rayas y dos creo y me parecen que son pocas así que estamos esperando que el portal se abra falta unos 4 o 5 minutos y ya veremos cómo nos va ahí porque por lo visto el anterior intento ganó el boss así que creo que tiene un par de level más después de haberle veado con nosotros creo que hay unas dos rayos no sé si ahora más por lo que he oído son insuficientes debería haber por lo menos tres o cuatro pero no todo el mundo está a la hora que tiene que estar está cambiando a canal 1 ya estoy en el 1 no pasa nada estoy correctamente puesta voy a pausarlo y cuando se abra la luz lo vuelvo a activar el vídeo vale esto es a punto de saltar estaba mirando mi caballo que me ha salido de 7 días pero velocidad nocturna moderada de 50% y velocidad pasiva moderada o sea si hubiera sido permanente estaba yo feliz está la montura de Halloween de 7 días el caballo ese y penita que se vaya pues me había salido bastante bueno eso está a punto de saltar como veis está todo el mundo ya mordiendo sus dientes mordiéndose las uñas mordiéndose la ropa por cierto eso que se ve por aquí es una de esas monturas quimera ve león serpiente algo que parece una cabra y esto está a puntito de saltar ya vamos a ver si no se pierdan los ordenadores yo he bajado de los gráficos a tope así que si veis esto un poco así soso es porque le he quitado los gráficos porque si no con tantísima gente esto se va a hundir pero vamos como un barco con torpedos que los efectos gráficos de la gente de las skills y tal revientan las gráficas y mi ordenador es muy potente así que ay dios que nervioso a ver si eso te lo podemos dar por lo menos completamos la web jolín estaría bien eh vale de momento están algunas instrucciones parece ser que van a hacer un focus completo a la el boss pequeñito que está a la izquierda tal y como entramos a ver si se les puede tirar ese creo que tiene unos 400.000 de vida las dos pequeñas son las dos especies de nada tienen 400.000 de vida y el boss principal que es una especie de dragón a ronda los 64 millones de vida le faltan segundos a lanzar al gemme un aviso en amarillo con puede que algún sonido de fondo no me acuerdo si había creo que sí con una campanita y se abrirá y en medio de ese campo una lucecita amarilla como si fuera una línea vertical de los estamos en la zona de hieraco y esto es el gol del grifo vale esto lo mismo va a suceder en la zona de especia por esta zona son aproximadamente son especias para todo el campo es por aquí aproximadamente va a pasar exactamente lo mismo si pasa porque de momento no está pasando ya está el mensaje y ahí tenemos la grieta la gente tiene que acercarse y directamente ya estamos dentro si veis una especie de campana así como roja rara pues entonces estáis en el sitio la gente vaya después ya con los bosses primero el de la izquierda no se va conectado lo que pasa ahí a ver si me acuerdo de curarme que normalmente me pongo a curar la gente y se me olvida de mi no te metas debajo por dios no te metas debajo no te metas debajo que así como se muere qué está pasando uy 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 vale mi vida por favor mi vida que me acuerdo de todo el mundo menos de la mía que me conozco voy a tirar eso mi vida mi vida alguien se me ha desconectado por qué tengo que acercarme al boss no me gusta acercarme al boss esto suena horrible lo que ha tirado una especie de aoe y eso es lo que mata la gente mi vida que no se me olvide Ingil algo pegándome encima merchandise lo que doy movemos vale dock ichis ah no me ha tirado un buffiton No veo muy bien las luces No veo muy bien los colores Intento curar a todo el mundo Pero no lo veo todo La verdad es que estoy viendo algo Porque yo me voy fijando en las vidas que cueste O aquí pasa algo Eso no me gusta nada Espero que vea ahí un poquito Porque yo de verdad es que ahora mismo no puedo concentrarme en ver nada Solo intento ver barras de vida baja Voy a averiguar por qué me meto debajo de las patas del boss Aquí se me va, pirahuenca Aquí Oh, oh, quieta, quieta No sé, pero No veo bien los colores No veo bien los colores Estoy delante de vos Que me van moviendo a ellos Me tengo que fijar ¿Es que no me van a matar a mí? No sé qué está pasando Pero algo me ha pegado Oh, 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 oh Quito, 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 quito ¿Algo? Oh, 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 oh No sé lo que está pasando De verdad Pero eso tiene que haber dolido la cantidad Madre mía Aquí hay un pequeño que no sé si es nuestro No lo veo Al paso porque se me están muriendo por trajetear un tío que ni siquiera hace mirar Mira por qué me viene uno de cuenca Mira, me meten debajo del boss No me gusta que me meten debajo del boss Vale, mi vida está bien Acaba de salir algo encima Y ahora por qué me mandan para allá Pero qué me haces No sé Y voy a curar a alguien De pronto se me va el personaje afuera Oye que mandan esto Me hago el caso y se me tienen loca esto Me han puesto otra vez debajo de la boca del boss Tremendo No sé No me puedo ni mover Otra vez en la persona se me hace cuenta Quito Me toca Boca Bezo C muchísimo Bueno Me me Vale Me No me Lo No me No me Lo Es crude Oh Bueno A ver No sé Ambrere Se me muere un poco Tengo bien de vida, ¿no? No pasa nada No sé cómo va el boss Pero espero que lo esté disfrutando Porque yo no veo nada Esto es horrible Me he metido un revés debajo de las patas ¿Está bien aquí? ¿Ese vos atrae o algo o qué? Este hombre me falta algo Esto es una opción, ¿verdad? Esto es una opción tremenda Vale Casby, no te muevas Casby, ¿dónde estás? ¿Por qué me mandas a Cuenca, Casby? No te muevas aquí No te muevas aquí No te muevas aquí ¿Por qué me mandas a la China? ¿En serio? Oh, ostia Kasmi, no te mueras Kasmi, voy por ti No sé qué me haces Pero no me hagas eso Uff, me hagas Pues nada Ahora venimos Bueno, pues lo he dicho Resucitamos y al hoy otra vez ¿Sabes lo que pasa? Que estás curando gente Y te está arrastrando Te mete justo debajo De las patas del boss Y por curarle a ellos Pues terminas espachurrando Obvio Voy a tomar comida Por si acaso Y nada Aguantar Aguantar Vamos a quitarlo un poquito Ahora me están arrastrando A quinta puñera ¿Sabes lo que me han dicho? ¿Sabes lo que me han dicho? Me voy a quitar el ajo de las patas Porque es que me van arrastrando ¿Sabes lo que me han dicho? ¿Qué pasa? Algo me ha pegado Ay, I got you Ay, I got you Ay, I got you Alistado Están tirando algo Ay Me voy a meter bajo las patas Otra vez Me voy a meter鍋 Ay Ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 me confiando 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 me confiando